En lo que respecta, lamentablemente, a las defunciones, tenemos un acumulado de doce mil veintinueve, teniendo treinta y dos defunciones en las últimas setenta y dos horas, a corte del viernes, trece lamentables defunciones, a corte del sábado por la noche, diez lamentables defunciones, y a corte de ayer por la noche, nueve lamentables defunciones. ¿Es cuánto, gobernador? Tenemos casos positivos de ochenta y cinco mil ciento once, teniendo ciento treinta y seis activos nuevos. Están distribuidos de la siguiente manera, en el corte del viernes por la noche, cincuenta y nueve activos nuevos, del sábado por la noche, cuarenta y seis, y de ayer domingo por la noche, treinta y uno. Tenemos casos activos, incluyendo ambulatorios y hospitalizados, ciento sesenta y ocho distribuidos en treinta y cinco municipios. En lo que respecta a la hospitalización, en todo el sector tenemos trescientos veinte pacientes hospitalizados, y sesenta y cinco de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Están distribuidos de la siguiente manera, en la red hospitalaria de los servicios de salud, ciento diez pacientes hospitalizados, dieciséis con ventilación mecánica. IMSS, ciento veintitrés pacientes, veinte con ventilación mecánica. ISTE, diecisiete pacientes, cuatro con ventilación mecánica. ISTE, veintiocho pacientes, seis con ventilación asistida. Hospital universitario, cinco pacientes.